Bienvenidos a otro diario de desarrollo de las fechas de inicio de Iron Century, de cómo está el mundillo, cómo están los personajes. Y en primer lugar, pues como no se hizo mención al rey de Castilla, o más bien al rey de León de este momento, en el vídeo anterior, que es el que se echaba un vistazo a los reinos cristianos, vamos a mencionar un poquito aquí a Ramiro II de León, que en principio es el que está gobernando en el reino de León entre el 931 y el 951, y sus enemigos musulmanes le llamaban el diablo por su ferocidad y energía. Era hijo de Ordoño II, y a la muerte de su padre, tras ayudar a su hermano Alfonso a llegar al trono, deponiendo a su primo Alfonso Froilad, hijo de su tío Froilad II, se hizo con el dominio del norte de Portugal, al que añadió el de Galicia cuando murió su hermano Sancho en el 929. Su vida se dedicó a la lucha activa contra los musulmanes y derrotó a las huestes del califa Omeya Abderramán II, tercero, perdón, en la batalla de Simánicas. Dicho lo cual, vamos a echar un vistazo en este diario de desarrollo al mundillo musulmán, que lo estaréis viendo en la imagen de fondo, ¿vale? Y es un poco lo que nos vamos a encontrar en el siglo de hierro. También recordad que las imágenes que estamos viendo aquí de fondo, pues, muchas veces son rasgos aleatorios que no se corresponderán 100% con lo que acabaréis viendo en la partida. El primero es Al-Ixid de la dinastía Ixidid, y en este marcador Al-Qisid recientemente había recibido el cargo de gobernador de Egipto, aunque en realidad no suponía que tuviese su título hasta el año 938. Se ha decidido llamarlo Al-Ixid, ya que su dinastía Lord conoce como la dinastía Il-Qisid, así que es como se le conoce a este personaje generalmente. Hablando a nivel funcional, está establecido como un sultán sunita que tiene Egipto y grandes partes de Siria, con afluentes en el norte, en el sureste y en el sur. Limira con los Fatimis en el oeste y con los Hanabiz camartianos hacia el este. En muchos sentidos, Al-Ixid y su dinastía son una de las grandes potencias del marcador, y lo más probable es que desempeñen un papel importante. Además, históricamente hablando, la dinastía Ixidid mantuvo Egipto durante unos 35 años, hasta que fueron invadidos por los Fatimíes, quienes la convirtieron en la capital de su recién fundado califato. El segundo personaje al que vamos a hablar es el califa Ar-Radí del Califato Abasí. En nuestros dos primeros marcadores, que son el 769 y el 867, el Califato Abasí es una potencia impenetrable, pero en el 936 se ha derrumbado por la lucha interna y ha perdido casi toda su importancia. Ya que apenas se aferran a sus antiguas tierras centrales alrededor de Bagdad, están rodeados de amenazas que quieren tomar el control del califato y sus tierras. Ar-Radí se ve a menudo como el último de los verdaderos califas, pero incluso su gobierno fue cortado a la de 31 años en el año 940. Al-Hassan de la dinastía Hamadid es el tercer personaje. Tanto Al-Hassan como su hermano Ali tienen tierras en la región de Al-Yasira, al norte del Califato Abasí. Ambos son gobernantes chiítas, que sostienen las tierras occidentales bajo el señorío de su hermano. Históricamente hablando, Al-Hassan jugó un papel importante en la política del Califato Abasí, mientras que su hermano fue esencial para contener los ataques bizantinos en todo Aguamesí, en Sicilia. Más tarde recibieron los títulos Nasir al-Dalwa y Seir al-Dalwa, bajo los cuales son más conocidos. Podemos hablar también de la dinastía Abuyid. Los tres hermanos siítas de la dinastía Abuyid se pueden jugar en el marcador del 936. Tienen la satrapía de Fars, Hassan, Ali tiene la satrapía de Fars, Hassan tiene la satrapía de Jibal, mientras que Ahmad tiene tierras bajo Ali. Como el más importante de la dinastía, Ali fue gobernador y comandante del gobernante Ziyari Madagyid, mejor conocido como el último gobernante zoroastriano. Después de descubrir que el señor no estaba planeando eliminarlo, tomó sus tropas y estableció la satrapía de Fars, mientras que Madagyid fue asesinado por sus propias tropas esclavas. La dinastía Abuyid se reforzó con tropas y empezó a expandirse hacia el norte y el este. Más tarde, Ahmad se convertía en una figura destacada en el califato Basí, y comenzaría el siglo de control de los Abuyid sobre el califato, hasta que fueron expulsados por los selúcidas unos 100 años después. Burkot de la dinastía Ziriahid es otro personaje interesante. Busmir es el hermano sunita de Marjavid, mejor conocido como el último gobernante principal de la fe zoroastriana. Busmir continuaría abrazando el islam y llevando a su gente adecuadamente al redil. En nuestro comienzo, heredó los restos del breve reinado de su hermano. Tiene varios baseos zoroastrianos y está rodeado de grandes naciones musulmanas en todos los lados. Sin embargo, ¿quién puede decir que no pudo recoger adecuadamente el legado de su hermano y poner fin a las incursiones musulmanas en las tierras zoroastrianas? Otro personaje sería el califa al-Rahman de la dinastía Omeya, en la lejana Iberia. Lejos de la autoridad decreciente de los patéticos califas abasíes en Bagdad, Adal-Rahman ha establecido su propio califato, centrado en alrededor de Córdoba. El califa ibérico está listo para desafiar a los fatimíes en Ifriquía, así como a los franceses y al reino de León al norte. Continuará creciendo el califato de Córdoba durante casi un siglo antes de que se rompen muchos reinos sucesores llamados de Taifas, que eran conocidos durante los tiempos tumultuosos de la Reconquista. Esperemos que encontréis este interesante vistazo a los reinos musulmanes. Recordad que la semana que viene echaremos un vistazo por fin a la fecha de lanzamiento de este contenido gratuito y finalmente tendremos más noticias sobre las nuevas dinastías, los nuevos linajes, etc. Vamos ahora con reinos paganos o quizá otros más interesantes que no pertenecen a las fes principales. Vamos pues con esos gobernantes que quedan que no son cristianos ni musulmanes que nos podemos encontrar en el marcador del siglo de hierro. El primero sería Erich Hachasangrienta o Erich Blodaxe, que era el anterior rey de Noruega, conocido por asesinar a sus hermanos. Fue expulsado por la nobleza noruega y reemplazado por Jacón el Bueno. Situado en los tramos del norte de Escocia con su ejército y su flota, Blodaxe está en muchas buenas condiciones para atacar en cualquier dirección, al igual que le pasa a Heinstein en el marcador del 867. Estamos seguros de que veremos algunas interesantes novedades de Blodaxe, pero será una vez pongáis vuestras manos como jugadores en esta fecha de inicio. El siguiente rey es Lest Piaz de Polonia. El antepasado de gobernantes más conocidos como Mieczko y Boleslav, el Valiente, todavía desempeñó un papel importante en la política polaca local como uno de los gobernantes más fuertes de la región. Aunque el polaco finalmente se convirtió al cristianismo bajo Mieczko, que está realmente vivo como el nieto de Lestek en el marcador, al igual que su padre Simo Smal, ¿quién puede decir que no puede llevar a Polonia un giro más interesante? Teniendo en cuenta que está rodeado de tribus eslavas, así como por Otto de Alemania al oeste y por Bohemia al sur, seguramente traerá un juego interesante a pesar de todo. El siguiente sería Gormel Viejo de Dinamarca. Con 59 años, su apodo es ciertamente apropiado. Padre del más conocido gobernante Harald Luthut, es el rey de Dinamarca en el marcador. Limita con algunas tribus suecas en su frente oriental en Scania, que está a cargo de su hijo Bastardo Baltoque, y Otto de Alemania al sur. Su hijo Harald luego gobernaría Dinamarca y parte de Noruega, después de la muerte del reino noruego Harald Reyklaug, o Capa Gris. También podemos hablar de Ingar o Igor de la Kiev de Rus. Después de la muerte de Rürich, Helge expandió la influencia del reino y se quedaron con un gran reino desde Holmungard o Novgorod hasta Konulgard o Kiev en el sur. Sin embargo, Igor está envejeciendo y su control sobre sus baseos es débil en el mejor de los casos. Sin embargo, se puede asegurar la paz y su lealtad. Te sientas con una potencia lista para tomar el control de los tramos orientales de Europa. Solo tienes que vencer a los pechenegos, a los cazares, todos los baseos rusos, y a los baseos rusos que te miran un poco mal. Estoy seguro de que todo irá bien. Históricamente hablando, el siglo X es cuando se ve un cambio apropiado hacia el cristianismo en todo el mapa. Los rusos vuelven a la ortodoxia, mientras que los señores escandinavos, húngaros y polacos vuelven hacia el cristianismo. Pero, ¿quién nos ha acusado de tener un juego histórico después de hacer clic en el botón de inicio, verdad? Ahora toca girar un poco hacia el este. El primero es Shao Yuande de Guiji. Shao Yuande es el segundo gobernante del circuito Guiji, habiendo heredado su reino de su padre gobernante Shao Jin. Guiji es un pequeño puesto avanzado de la gente Han, rodeado de nómadas o reinos más fuertes. Afortunadamente comienzas el juego aliado con el poderoso reino de Kotan y los uigures en tu frontera oriental. Será un desafío, pero convertir tu reino en un imperio no es una tarea imposible. También podemos hablar del Kagan de Guang de la dinastía Liao. Du Wang o Tai Shao de Liao se involucraron en una lucha interna china durante el periodo de los diez reinos. Finalmente, Tai Shao se declaró a sí mismo como el emperador de China. Pero no pudo mantener el trono. Con otros dos reinos nómadas comenzando como sus afluentes, la dinastía Liao se encuentra en una posición fuerte para difundir su influencia en el mapa. Y el último personaje sería el Makang Kankidiz de Dijistán. Makang estuvo involucrado en varias luchas dinásticas de Tabaristán, siempre dispuesto a luchar contra cualquiera. A pesar de ser derrotado por los Tiyariz dos veces, siempre logró recuperarse. Finalmente, Makang se volvió contra sus protectores, los Samadits, y fue asesinado por sus problemas. ¿Tal vez puedas ser tú más exitoso que este Makang histórico? En fin, veremos lo que termina sucediendo. Como siempre, como os he dicho antes, mañana habrá diario desarrollo ya más centrado en cuestiones más técnicas y anunciar finalmente la llegada de Iron Century que le tenemos un montón de dos ganas. Así que os espero para ese vídeo. Poquito más, gracias por llegar hasta aquí nuevamente y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.